Quiero expresar mi profundo rechazo ante ciertas aseveraciones que el día de ayer realizó la concejal Vilma Lanoca descalificando, menospreciando la segunda sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana en donde se ha presentado el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana en donde ella apenas asistió, ni siquiera terminó el evento, ni siquiera terminó de explicar las autoridades en qué consiste este plan y ella se escapó como siempre lo hace y no solamente ella, también la concejal Fabiola Furulla quien fue la primera en escaparse, critica cosas que no sabe, que no conoce y ni siquiera aporta también el día de ayer lo que ella hizo fue descalificar, rechazar el plan de ordenamiento vial que se está impulsando desde el municipio y que va a entrar en vigencia el próximo lunes ella no conoce este plan, ella no conoce la Ciudad del Alto, cómo es posible que tenga el atrevimiento de descalificarlo y lo denomina improvisado, para ella todas estas políticas públicas que se están implementando en la Ciudad del Alto es improvisado yo quiero decirle a la señora concejal, la única improvisada es ella ella improvisa absolutamente todo, improvisa una huelga que le ha durado 8 horas eso no es improvisar, no tiene dignidad, improvisa no sabe para quién trabaja, para el Alto o para su ex jefe o para su jefe Evo Morales improvisa, no sabe si es concejal del Alto o es concejal del Chapare improvisa, no sabe si es autoridad o es reportera porque sigue haciendo ese trabajo sigue manejando programas, sigue conduciendo programas está muy confundida, no se ubica la única persona que improvisa es ella ah, pero lo único que no sabe improvisar es escaparse cuando hay conflictos, cuando hay problemas eso sí lo planifica se escapa, se oculta eso sí lo hace muy bien en conclusión, yo quiero decirle a esta concejal que la única improvisada política es la señora Vilma Alanoca lo haría una buena